Muy bien, vamos a arrancar el desayuno del día de hoy, ¿qué le parece? Por favor, ¿lo presenta usted? Sí señor, Raúl Escudero, presidente de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Raúl. Hoy los he contrariado. Por la corbata. Porque me puse corbata. Pero está perfecto, está perfecto. Nosotros en cualquier momento, cualquiera de los dos puede volver con la corbata. Volvemos con corbata en cualquier momento. Claro, pero antes eran los viernes, los viernes era como el inicio, la cercanía del fin de semana, relajamiento. Y después... Los viernes nos deschavábamos. Sí, ahora estamos hechos unos locos. Terrible, ¿no? Que no usamos corbata. Claro, claro. Y bueno, ¿qué pasa? ¿No tienen auspicio de la casa indumentaria? Unas corbatitas nuevas ahí, de Legam, que todavía no las he estrenado, mirá. Claro. Cualquier momento. Esa corbatita es linda. Es una corbata rosa finita. No llega a ser corbatín, pero es finita, no de esas rosas. No se usan ahora. Pero esas finitas sí, son preciosas. Estoy pensando que, ¿cómo me voy a vestir para...? Raúl se produce para venir acá. Para venir a... Todos los días me produzco. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Se lo ve bajar de la escalera allí, por ejemplo, en Amén 3. Y bueno, siempre las chicas están ahí expectantes. A ver con qué ha venido hoy Raúl, con qué ha venido. O a ver si... No solo con la ropa, sino a ver si le hago alguna objeción. A ver qué viene a decir. A ver con qué cara viene. A ver qué viene a decir. A ver qué viene a decir. No, me encanta bajar las escaleras, encontrarme con la gente, saludarme. Son momentos muy lindos. Cuando Raúl entra o sale, ahí pasa por la farmacia y siempre, uno, dos, tres, tiene que parar a saludar. No, sí, sí. Eso, no sabés la importancia que tiene para mí. Yo elegí hacer lo que hago. Elegí, tuve otras oportunidades de hacer otras cosas. Y bueno, nada, nunca tuve dudas, nunca tuve dudas. Primero, nunca tuve dudas que no quise hacer de la política mi medio de vida. Con este emprendimiento de Amén, es riesgo, esfuerzo, sacrificio, directo, directo. Lo bueno y lo malo lo recibimos nosotros de manera directa. Por suerte, cometemos más aciertos o hacemos más aciertos que errores y bueno, y la cosa sigue funcionando. La gente es muy solidaria con nosotros, muy comprensible. Vive felicitándonos por lo que hacemos. Pero también estamos, también estamos. Alguien llama por teléfono, tengo tal problema y bueno, nosotros, no sé si le logramos solucionar el 100% del problema, pero que nos ponemos al hombro del problema y lo solucionamos hasta donde podemos. Nunca vamos a dejar de intentarlo. Esa es la gran diferencia. Es correcto. Y bueno, eso se cristaliza, se ve en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ahora lo que es justamente la obra del gran edificio de salud inteligente. ¿Cómo está todo eso? Ahí vas a que le ponen el hombro. Va muy bien, va muy bien. Cada vez somos más los que tenemos que poner el hombro, pero se justifica el esfuerzo. Mirá, algo importante es que la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil está inscrita en el Registro de Superintendencia de Salud. Ajá. ¿Qué significa eso? Eso es más o menos como inscribirte en la AFIP, tener el DNI. Es el registro donde la inscripción te habilita para prestar servicios con obras sociales, instituciones y demás. Así que no es un trámite fácil, pero es indispensable. Nosotros como somos mutuales y nos rige el INAE, pero bueno, también esto quiere decir que presentamos todos los requisitos, toda la documentación necesaria para que el registro de la Superintendencia de Salud nos acredite como que estamos en condiciones de prestar servicios de salud. Y bueno, esto es un gran paso, muy importante, un reconocimiento. En cuanto al avance del edificio, vos vas por fuera y pareciera que avanzó y se paró. Vos viste, cuando vos construís una casa, haces los mientos... Y hasta el techo es lo más rápido. Y después, bueno, vienen las instalaciones de agua, de cloaca, de luz, las instalaciones de los sanitarios. Bueno, nosotros en esta figuración estamos en esa etapa. Esta semana empezamos a revocar por dentro, por fuera. Hoy empezó a trabajar el durlero, ya esqueleteando todo, combinando con la decoradora, Adriana Tejerina. A ver, ¿cuál va a ser la altura del silorrazo? ¿Habrán, que es nuestro instalador de aires acondicionados? ¿Dónde va a pasar la tubería? Porque, bueno, a ver, Adriana, ¿dónde va a poner las luces? Digo, es una combinación de varios oficios que estamos trabajando. Que si no se correlacionan, después vienen los problemas. Bueno, el viernes están haciendo el plomado en las paredes del equipo de rayos. Estamos colocando los premarcos, poniendo los puntos para hacer el contrapiso. Todo esto de manera conjunta, ¿no? O sea que por dentro sigue avanzando. Y bueno, uno siempre está un poco ansioso. Me imagino. Pero en esta Argentina, patas para arriba, en esta Argentina, patas para arriba, donde estamos medios regalados, medios regalados. Nosotros empezamos la obra en octubre del año pasado. Octubre. Sí, octubre del año pasado. Y la verdad hemos tenido un avance muy, muy importante. No hemos tenido otro piezo. Hemos contado con el asesoramiento de muy buenos profesionales, desde la parte eléctrica. Los técnicos que nos asesoran en cuanto a la instalación, la compra de los equipos y demás. Sí, que no es un tema menor ese, ¿no? No. Venimos avanzando. Y después, seguimos incorporando profesionales, seguimos incorporando profesionales. Creo que deben haber llegado a los 100 ya. Mirá, no le he prestado mucha atención porque venimos con 10, 15 días de trabajo full time. Bueno, ayer, 7 menos 3 minutos, yo estaba entrando a la farmacia. Y casi todos los días, la semana pasada, 7, 7 y 10, 7 y cuarto, y finalización de la mitad de la jornada, 2, 2 y 20, 2 y media, 1 y media, y después a las 4, 4 y algo, otra vez arriba. Y bueno, hay mucha tarea, hay mucha tarea, y nosotros no tenemos un despliegue de infraestructura donde tenemos un gerente general, el otro gerente, el otro gerente, el otro gerente, y después dos o tres más para que controlen lo que hacen los gerentes. Claro, esa es un poco la burocracia del Estado, ¿no? Nosotros creo que una de las virtudes de AMEN es, yo siempre lo digo, es el valor de recurso humano y que estamos todos muy cerca de todo lo que hay que hacer, ¿no? Atendiendo la gran demanda que tenemos en la farmacia, la gran demanda en los consultorios con horario corrido. Eso nos lleva mucha atención, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y como siempre digo, eso no es una máquina que vos llegás a la mañana, apretás un botón y funciona, no. Cada vuelo, cada persona es un problema distinto, más grave o menos grave que tenés que solucionarle. Entonces, hasta ahí, hasta ahí, todo bien. Bien, ahora, el equipo generador va a ser de gas, el equipo generador va a ser de gas, esto a futuro, a la etapa de terminación. Bueno, eso es un tema importante, tiene valores importantes. Pero el equipo generador que, digamos, como alternativa, o alternativa, o sea, van a tener su propio sistema generador ante una eventualidad, digamos, de corte de energía. Sí, a gas. Ajá. Es la nueva modalidad que se está usando en los barrios privados y demás. Bueno, así que estamos en eso. Quiero agradecer a un gran funcionario, a un gran funcionario como Nicolás Fernández de Camusi. El lunes fue a la mañana a la escuela 53 a colaborar, a ver cómo podía, a ponerse a disposición para solucionar el tema de Camusi, que ya creo que por ayer, hoy ya está terminando. Y aprovecho esto para decirle que nosotros le habíamos ofrecido a la directora de la escuela, le habíamos ofrecido las instalaciones del instituto, porque vi una nota en el ECO que estaban buscando espacios, bueno, nosotros le ofrecimos, el día sábado fueron a recorrer el instituto, le habíamos ofrecido la alternativa, pero bueno, el problema de gas se solucionó en un tiempo menor, así que creo que ya volvieron a las clases, ¿no? Por lo menos estaban ahí, estaban ahí. A punto. No sabían si llegaban ahora o un día más. Claro. El otro tema importante, el otro tema muy, muy importante es la provisión de energía eléctrica por parte de la usina. A ver, ¿qué pasó? ¿No está asegurada? Le veo una cara como de preocupación. La usina popular y municipal de Tandil tiene asignada la responsabilidad de proveernos la energía eléctrica. Bueno, hoy no está en condiciones de proveernos la energía que nosotros necesitamos, sino es a través de una subestación, a través de una subestación, que estamos esperando, estamos esperando la notificación, la información del directorio de la usina para que nos diga cuál es la solución, pero tenemos trascendidos que tiene un costo más que importante. Pero para, a ver, perdón, el tendido eléctrico pasa obviamente por la puerta. Sí, sí. Pero que es algún tipo de cantidad de energía especial, obviamente debe ser trifásica, supongo. Sí, nosotros necesitamos 100 kilovatts. Ajá. 100 kilovatts que puede ser un poco menos, pero bueno, porque el que más consumo tiene es el equipo de rayos, que en su disparo, para que sea eficiente, tiene que tener garantizado una determinada kilovatts. Puede ser un poco menos de 100. Bueno, la usina no está en condiciones como está ahora, de proveernos lo que nosotros necesitamos. Y entonces, en una charla con el ingeniero Rapp, es, hay que hacer una subestación, por supuesto que en este caso, el espacio físico lo pondría a men, pero bueno, está el trabajo que hay que hacer, la subestación que está más cerca, que es por la calle Colón, frente al supermercado, y eso hay que hacerlo subterráneo. Bueno, ese es un tema donde nos vamos a poner los guantes y nos vamos a subir al cuadrilátero. ¿En qué sentido? Claro, claro, ¿por qué preguntaba yo? Me quiere decir que eso, ¿quién lo banca? La usina, vuelvo a repetir, la usina tiene la responsabilidad, porque tiene la concesión de la municipalidad, tiene la concesión del municipio de la distribución eléctrica. Así que, pero normalmente, normalmente yo, como ocurre, como ocurre que aún estando dentro del ejido urbano, la usina pretende, pretende cobrar el servicio detendido de luz, de energía eléctrica en el loteo que está en Quintana y Buenos Aires. No correspondería, pero bueno, la usina pretende o nos dice que nosotros tenemos que pagarlo. Y la última nota que tenemos de la usina, sacamos el promedio, y es 1.224.000 pesos por los 10 metros de frente. Ese es el valor. Ese es el valor. Nosotros consideramos, eso lo digo porque lo tengo por escrito, nosotros consideramos que no corresponde, porque de acuerdo a la legislación vigente, nosotros estamos sobre el ejido urbano, y en esa ubicación geográfica, la usina tiene la obligación de otorgarnos la energía eléctrica. ¿Y qué puede pasar, Raúl? Y bueno, veremos qué puede pasar. Es un tema a discutir, es un tema a discutir. Porque no es que nosotros decimos... No, hay normativas que dicen este tipo de situaciones, y mucho más, mucho más en el lugar de 4 de abril. Porque además, después la usina, con esa subestación que hace, ¿qué le permite? Le permite tener la posibilidad de aumentar su capacidad de abastecimiento de energía eléctrica. En la zona. En la zona. Bueno, es un tema. Correcto. Y te digo que los números son muy, muy importantes. Muy importantes. Bien. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito del tema salud en Tandil, digo, más allá de lo que pasa en Amén. Hay algunos mensajes por acá con respecto a la escuela AAC. Hacías referencia a la A53. Hola, fue el señor intendente a la escuela también. Hasta ayer no habían comenzado las clases. Hasta ayer no habían comenzado las clases. ¿Tenés otro por ahí? Sí, hay varios saludos para Raúl. En el complejo Amén, ¿se atenderá a todo público o a un público indeterminado? Pregunta por aquí a Andrea. Alguien que hace referencia a saludos para Raúl, dice en este caso otro mensaje de Ceci, que está llegando por acá. Rubén también le manda saludos a Raúl. Para el señor Escudero, tengo la obra social Osplad, me puedo atender allí en las farmacias, en los consultorios de la familia, hace referencia por acá. Bueno, buen día siempre un fanático de Raúl Escudero, siempre con buen look y un capo en todo sentido. Lo saluda Maresca, Carlos, dice. Ayer tuve la oportunidad de saludarlo en Amén, 4 de abril y las heras. Sí, lo que pasa es que hay obras sociales, con las otras no tenemos convenio. Osplad, no tenemos convenio, entonces es imposible poder atenderlos, ¿no? ¿Ustedes tienen limitaciones o, digamos, están abiertos a nuevas obras sociales? Nosotros tenemos convenio. Nosotros atendemos todas las obras sociales con las cuales tenemos... Claro, pero están abiertos a nuevos convenios. Sí, totalmente, totalmente. Que esta obra social no. Vos sabés que hay un fenómeno. Dos cosas muy importantes. A partir de que hicimos la conferencia de prensa donde comunicamos que habíamos comprado los equipos y demás, se produjeron dos fenómenos. Una, que es la cantidad de currículum de gente dispuesta a trabajar. Y lo otro, también, muchos contactos, muchos llamados de obras sociales con la intención de hacer convenios con los servicios que brindamos nosotros. Ah, mira, qué bueno. Así que, bueno, esto es importante. Lo que pasa es que la situación crítica de la salud en Tandil es muy grave. Pará, eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. En el próximo bloque. Buenos días para Raúl, que ponga una farmacia en Lungia al 2000, porque dice, por acá no hay ninguna. Bueno, varios mensajes. Uy, qué largo que es. Un saludo grande para Raúl también. Bueno, un montón de saludos para Raúl. Preguntan si con IOSFA tienen convenio. Por su hermano. Ayer recibí, anoche, anoche recibí un mensaje de una persona que conozco que se comunicaba para ponernos en contacto y que quieran hacer convenio. Ah, buenísimo. La gente de IOSFA. Muy bien, Claudio. Continuamos aquí el desayuno de hoy con Raúl Escudero, el presidente de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de la Ciudad de Tandil. Y bueno, habíamos dejado planteado un tema que tiene que ver con la situación en general de la salud. Totalmente. Es complicada y cada vez más. Es complicada y cada vez más. Vos fijate, tanto bardo que se armó con las prepagas que liberaban los precios, después querían meter presos a todos los directivos de las prepagas porque habían aumentado por encima de la inflación. Bueno, hicieron un bardo, las expusieron, las prepagan como... Bueno, y después, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Eso dieron a las prepagas para que devolvieran 10 o 12 cuotas. Eso quedó todo en la nada, fue todo un barullo, fue para la tribuna, como la mayoría de las cosas. Y ahora, a partir de julio... Se liberó de nuevo. Se liberó de nuevo. Entonces, decime, ¿quién entiende eso? Bueno, ustedes de manera personal saben lo que significó los aumentos en las prepagas. Se tornó impagable. La verdad, se tornó impagable. Entonces, tres cosas importantes para un grupo familiar. El alquiler, la salud, la prepaga y la escuela privada. Son tres cosas básicas en una familia. Sí, sí. Yo, el que los hijos de una familia vayan a una escuela privada, es una inversión. Porque si la educación pública te diera las garantías que tiene que darte el Estado, el Estado tiene que darte las garantías porque tiene la obligación, porque tiene los medios y porque tiene que ser eficiente de darte una educación pública de calidad. Porque vamos a discutir que no hay diferencia, sí hay diferencia. ¿De quién es la responsabilidad? Es del Estado. Entonces, es una inversión y una necesidad para algunas familias que lo puede y lo quiere que sea así, tener un costo para la educación de los chicos. Entonces, la salud, y bueno, ni hablaré del que tiene que pagar un alquiler, ¿no? El sueño de la casa propia. Fíjate qué mal que estamos los argentinos. Capaz que por ahí nosotros esa etapa ya la hemos superado. Pero todo aquel que no tiene vivienda, que no tiene vivienda, hoy hasta tiene la inestabilidad del trabajo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace pensar cómo generás tu futuro en la familia, tu desarrollo familiar, social, económico, ya sabiendo que en este país, en tu Argentina, en tu ciudad, no tenés la posibilidad y la esperanza de tener una vivienda. Más allá de algún plan, de algún gobierno, estamos totalmente lejos de llegar a estar cerca de la necesidad, de la cantidad de viviendas que se necesitan. Entonces, es muy, muy difícil, pero fundamentalmente el tema de la salud. Mi vecina me dice, Raúl, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Dice, el sábado estuve cuatro horas y media en una institución de salud de Tandil. Es decir, cuatro horas y media, porque un solo médico para todos los que estábamos en la guardia y después tenían que hacerme una placa. Entonces, tuve que esperar porque el radiólogo viene cuando hay varios pacientes. Bueno, tenemos la guardia pediátrica en el hospital, porque para las instituciones privadas... Sí, antes tenían guardia pediátrica y la dejaron de tener. Bueno, entonces, eso también es una situación, también es una situación, ni hablar de los turnos en el hospital, ni hablar de los turnos en el hospital. ¿Y qué plantean? Por ejemplo, vos tenés PAMI acá, o clínica Chacabuco o el hospital Ramón Santa Marina. Y bueno, es imposible, imposible asumir la responsabilidad desde el municipio de darles turno para determinadas patologías y hay algunas que no las tienen. Hay algunas patologías que no las tienen. Entonces, es muy difícil. Y entonces, van a PAMI a gestionar y PAMI, con la buena predisposición, ¿cuál es la alternativa siguiente? Traslado a Mar del Plata. Vos fijate entonces, marcá este contexto, marcá este contexto, ¿qué le damos a...? Pongo los dos extremos, los viejos como nosotros y los niños. ¿Qué le damos a los niños? Cualquier cosita, traslado. Guardia pediátrica, una sola. Los chicos con fiebre, la cola, ahí. Los viejos, hasta un determinado nivel, traslado a otra ciudad. Miremos esto en el contexto de lo que es la salud en Tandil. Nosotros tenemos proyectos, tenemos proyectos. La infraestructura que estamos haciendo, la vamos a poner al servicio de la salud de los vecinos de Tandil. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a utilizar la cantidad de horas necesaria con todos los instrumentos que tenemos para brindar servicio. No vamos a estar, no, un turno, no, no. Nosotros, como lo hacemos siempre, con las herramientas que tenemos y con los que tenemos hasta ahora, vamos a estar al servicio de la salud de los vecinos de Tandil. No importa obra social. ¿Vos te parece que nosotros, a un abuelo que no tiene turno, que no tenemos al médico de cabecera, que llama por teléfono, lo vamos a dejar de atender? No, señor. Lo más antes posible que venga, algún médico lo va a atender. Algún médico lo va a atender. Pero permanentemente te surgen todos los días, ¿viste? Y para nosotros es una satisfacción y además creo que es una obligación. No queremos reemplazar al Estado. No queremos reemplazar al Estado porque esa es una obligación irrenunciable. Pero sí, nosotros como institución estamos, pertenecemos a Tandil, somos una institución que crecimos por el acompañamiento de la gente y bueno, ese es nuestro objetivo. Bien, por aquí muchos mensajes que van llegando a partir del diálogo con Raúl, casos que nos presentan casi 30 días esperando una autorización para una cirugía de quebradura expuesta. ¿Qué se hace? Dice alguien por acá. Alguien que pregunta o comenta a las personas que alquilamos, ya no tenemos futuro hacia una vivienda aún pudiendo pagar porque por ser jubilados nos quitan ese derecho. Dice alguien por acá. Alguien que nos repite con relación al tema PAMI y bueno, la atención en la mutual municipal es que nos había mandado temprano un mensaje, ahora lo repite. Bueno, hay muchos mensajes, Raúl. Vos fijate una cosa, el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos. Si ganás, si cobras un mínimo de 200 mil pesos, no tenés acceso a mayor cobertura en algunos medicamentos. 200 mil pesos. Estás diciéndole, no te doy nada porque la mínima con el bono y demás supera los 200 mil pesos. Para poder repetir eso, o sea, si un jubilado gana más de 200 mil pesos, ¿qué pasa? Los que ganan, para vos, hacemos el revés, para tener beneficio a mayor cobertura en algunos medicamentos, tenés que cobrar menos de 200 mil pesos. Y si la mínima está en 240, directamente le estás diciendo, te voy a reconocer esto, pero no tenés mayor expectativa. ¿Cuánto ahorrás? Y los medicamentos son caros, los abuelos consumimos muchos medicamentos, entonces es importante, es importante. Ayer vi una cantidad importante de drogas donde dice que PAMI tiene cobertura del 100%. Pero ¿sabés qué pasa, Claudio? Que permanentemente, permanentemente hay cambios, para arriba, para abajo. Ayer fuiste a la farmacia y tenías una cobertura. Fuiste hoy, y te cuento este caso puntualmente porque nos ha pasado. Fuiste hoy y no tenía cobertura o tenía un porcentaje distinto, ya no te cubría el 100%. ¿Eso qué es, PAMI o cualquier? PAMI, PAMI, no, no, PAMI, PAMI. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿cómo? Si ayer, bueno, por favor, señora, mire, haga el favor, váyase hasta PAMI, que le expliquen. ¡Qué barro! Que le expliquen, bueno, eso pasa, eso pasa. Es una situación, y bueno, en esas cosas, cuando yo digo que no es una máquina que vos apretás un botón y funciona, eso, lo que es el trabajo, el trabajo de las secretarias, el trabajo de las secretarias, colaborar, hay que darle un servicio, hay que darle un servicio al abuelo. Son los abandonados, los abandonados del Estado. No desde ahora, ¿no? No, no, es verdad, desde siempre. Desde siempre. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente un placer escucharlo, y bueno, felicitaciones por todo lo que vienen llevando adelante, pese a todo. Pese a todo, pese a todo. Muchas gracias, y bueno, esperemos poder contar con el suministro de luz de la usina popular y municipal de Tandil, porque no harían más que cumplir con la obligación, con los derechos que tiene a través de la concesión que le da al municipio. Bien, quedamos expectantes en ese tema. Bueno, lo voy a mantener al tanto. Yo porque marcaste por algún motivo, bueno, algo explicaste, ¿no? Marcaste puntualmente ese tema. No es poca cosa que nosotros tengamos, hagamos, la inversión que hacemos, ¿eh? La inversión que hacemos, porque hacemos feria de ropa usada para recaudar, y que después no podamos tener la aparatología en funcionamiento porque no tenemos la provisión de la luz. Así que bueno, un cariño muy grande, agradecimiento a todo el trabajo de los chicos que trabajan en los consultorios, las secretarias que son geniales, a los chicos que trabajan en la farmacia, y a Julito y su equipo, que son unos monstruos trabajando ahí en ese edificio. Ahí no hay empresas con extranjeros trabajando. Hay un grupo de 4 o 5 locos argentinos, vecinos nuestros, que llevamos adelante esa obra. Gracias, Raúl.